Sí, pero la vida real también. Las películas B tenían la particularidad que se filmaba mucho más rápido, duraban menos y se vendían en paquete. La práctica que sí necesitaba ahora los electores americanos. Y puesto que costaban menos y puesto que estaban prefinanciadas, de alguna manera había mucho más libertad. Los directores solían ser también los productores. Lo que les permitía la rapidez y la libertad les permitía resultados muy sorprendentes. Mucha locura, mucha locura, mucha locura. Y bueno, uno ve las películas y ve las imágenes, los objetos que regresan a las películas. Es la idea que esos elementos que están en la parte de atrás son elementos poéticos que se pueden usar porque tienen ese efecto de repente. Eso que en retórica clásica se llama la anticronía. Eso fue... Y después la sospechada habitual es que todas las películas son las mismas películas. Que todas las películas, como los espejos, están comunicadas. Que... Finalmente uno de los problemas más extraños en el cine es la palabra fin. Es decir, cómo se puede saber que una película termina. Es que yo traía un poco más complejo. Cómo se ve que una película es buena. Luego de la conversación con Jorge Telcídez... Luego de la conversación... Existía mucho en la película como... No hay ninguna película que sea mala. No porque hay ninguna parte buena, sino que por definición... Y el encuentro rebalsado en cuanto a las leyes estéticas, simple como la ley de la humanidad de la cultura. Y siempre hay una zona de nadie incontrolable por nadie. Es decir, depende de tu capacidad, la contaminación de relojados. Por así decirlo, que esto se importan. Y vagamente un grupo de teatro por el tipo de... Esto para mí... Yo no he construido nada con esto. Esto me recuerdo una película en que yo rechazaba a la estructura narrativa. En la escena había un atabullo en el cine. Y él había aprendido que... Y él había aprendido que era la idea de una estructura en tres actos. Esto es lo que se llama la familia de esa época, de la prostituta que se conocía a la hija. Pero esto también me recuerdo que se llama el postulado Ibsen Show, la hipótesis del conflicto central. Una serie de conceptos que han probado la eficacia. Han probado su eficacia, pero también han probado su falta de realidad. Es decir, yo no conozco a nadie que se haya enfrentado a una situación de conflicto central, por ejemplo. En que haya supeditado todo lo otro a ese conflicto. Salgo para cosas, por ejemplo, se puede decir si alguien que está buscando trabajo supedita todas las cosas de su vida para crearse un personaje, aprender algo, convencer a alguien. Eso sucede. Pero si tú te fijas, eso es nada más... Nadie me va a convencer que eso es lo más importante para ese personaje. De todas maneras tiene que comer, de todas maneras se aburre en algún momento del día. Y ese aburrimiento, esas distracciones, en esos lugares tendrían que estar. Y lo están en la literatura y en la poesía, pero no en el teatro. Y mucho menos en el cine. Entonces, la convicción por eso que pasa en el cine. El cine al crear ese momento de silencio, de aburrimiento, que no pasa nada. Y justamente permite atraer la atención hacia ciertos elementos secundarios. Que en cine hay mucho más que el rostro del personaje y la historia que se está contando. Porque el cine es antes que nada una industria. Y porque la industria tiene esa particularidad en todo sistema económico. Tiene su dinámica, consiste en acumular cada vez más y a la acumular cada vez más. Llega un momento en que se autodebora. Y las películas americanas actuales están jugadas todo con el sistema este de tres actos. Se hacen otras que no son de tres actos, pero son de referencia. Yo acabo de hacer una película en Hollywood, como dicen. Una película sin nada de particular, pero una película que tenía esta característica. Las estructuras son de tres actos, ¿cierto? En el primer acto hay un protagonista que quiere algo. Al final del primer acto decide pasar al acto. De ahí en adelante todos los hechos de la ficción se supleditarán a esta pregunta deportiva, gana o pierde. Al final del segundo acto parece que perdió. Y ahí lo que se llama el francés el rebondismo, la puesta en cuestión de todos los elementos. Y entonces eso te permite despertarte y llegar hacia el punto final. En que las curvas de los tres actos, que son curvas independientes, se juntan a una curva única que lleva hacia el clímax. Y se llega el momento en que se resuelve la situación. Bueno, en dos palabras es un poco así que está estructurada. Esta película que me dieron a mí tenía esta particularidad. Era en un acto. Como la mayoría de las películas europeas. Se estudia como... Es decir, es una situación, la situación se resuelve como no se resuelve. Y se acabó la película. Porque lo que interesa no es qué va a pasar, sino cómo va a pasar. Y nos estudia todo lo que tiene también de renovación estética, de arte, de artes. Es decir, todos los aspectos que tiene el cine que me han vuelto tan complejo. Bueno, por lo que tiene que ha sido dos estructuras entre esas dos envueltas en una estructura en una. Bueno, sí, está muy interesante. Sí, yo no recuerdo que es Susana Langer. No, 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 no. Saben lo que están diciendo. Y nos dicen nada si no lo han pensado. No, no, no. 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 Porque dice que es el objeto señalado y los elementos que señalan. No son fáciles de separar y por lo tanto no puede haber forma sin matografía. Creo que es uno de los argumentos que uno. Bueno, a pesar de que por lo tanto sabemos que el cine es una... Pero no hay el resultado de lo que es. Si es esto que es más que el arte y menos que arte.